Reanudan su andar por varios días en el barrio Las Minas. Como trabajadores sociales, hoy tienen entre sus tareas el estudio sociodemográfico de esta demarcación que se identifica como vulnerable en el Consejo Popular Punta Gorda. La experiencia ha sido bastante intensa porque es una comunidad que se declaró por el gobierno de la provincia como vulnerable y realmente las condiciones que tienen la mayoría de las viviendas de esta comunidad es complicada. Tienen necesidades constructivas, tienen intupiciones, se les inundan las casas y también a eso le sumamos que hay familias que son familias extendidas, tienen un gran número de personas que han dividido las casas, que incluso no tienen condiciones en ocasiones en lugares donde viven, viven en cuartos sin condiciones para cocinar, sin baño y todo esto complica un poco el trabajo, es difícil hacer el trabajo, pero en esto estamos, tratando de caracterizar y tratando de lograr tener bien especificadas todas las necesidades que tiene esta comunidad. Tanto Alicia como su esposo son jubilados y residen aquí desde que surgió la demarcación. Desde entonces se acumularon problemáticas asociadas a la infraestructura de las viviendas e hidráulica de la zona. Nosotros todavía estamos un poquito en una lomita, pero los que están para allá abajo, he oído decir que el excremento sale por las tazas de los baños y muchas se inundan para allá abajo. Nosotros aquí hemos tratado de abrir huecos, zanjas por ahí para allá, a ver si el agua no nos entra para dentro de la casa. Pero esto aquí es verdad que hemos pasado mucho trabajo y llevamos aquí ya cerca de ahorita 30 años aquí viviendo. A la par de conocer las características de esta vecindad, llevan los reportes diarios de los casos positivos de la COVID-19 para también ofrecer ayuda a los que la necesitan. Garantizar que estas familias tengan un sustento, una alimentación, buscarle la mensajería con la misma comunidad de ellos y así evitar que haya propagación en la comunidad. Así transcurre la actual dinámica de trabajo que les ocupa, donde la comunidad y sus vulnerabilidades hoy centran la atención de su quehacer. Mayelín del Sol, Notició.